La preocupante situación que asusta a Camilla Parker y el rey Carlos a poco de su coronación. La coronación del rey Carlos III junto a su esposa, la reina consorte Camilla Parker, está a pocas semanas de llevarse a cabo, pero la situación parece que se ha complicado para la pareja real. Pues la popularidad de Camilla Parker en el Reino Unido ha sido un tema demasiado preocupante, ya que no ha logrado ganarse el cariño del pueblo británico y ocupa uno de los últimos puestos de los rankings de aceptación. Además, se ha informado el rechazo de varios cantantes famosos para hacer un show después de la ceremonia, esto ha encendido mucho más las alarmas en la familia y ha llevado a especulaciones sobre las razones detrás de estos rechazos. Algunos creen que los artistas no están de acuerdo con el ascenso al trono del rey Carlos III, debido a sus comportamientos escandalosos en los últimos tiempos. Otros opinan que se debe a la impopularidad de Camilla Parker y la falta de apoyo para su coronación como reina. A pesar de las especulaciones, la coronación de la pareja real sigue en marcha y se espera que sea un evento demasiado importante para la realeza británica, esto debido a que no se celebraba este momento hace 70 años, desde que la fallecida reina Isabel II ascendió al trono, también se espera que sea una ceremonia con nuevos e importantes cambios, lo cual marcara el inicio de la monarquía moderna. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.